... No, 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 no. Voy a 100 y lo mismo. Por el torque que tiene. No, en este caso no. Como no son mi turbo, la salida de la salida es el calcio probado, el 30. Pero el torque se trata más cuando voy a 180 y lo mismo. ¿Ya? Sí. Sí. O sea, creo será el equivalente a la escena. Yo no estoy seguro. No, por eso es de que yo estoy muy. La, no sé cómo va a quedar con caído en la vida. La razón de mis representantes no era que cuando vayan a su vida y yo no haya un cambio. Y yo no tengo un cambio. No necesitan. El auto goma. Gracias.